Hola, ¿cómo están amigos del canal? ¿todo bien? Bueno, vamos a ver cómo actualizar BlueStack 5 Es importante tenerlo actualizado porque faltan algunas cosas que incorporar al emulador como por ejemplo la configuración para poder jugar con un joystick, un gamepad, como quieras decirle En fin, bueno, para actualizar BlueStack 5 vieron acá, hay un menú en estas tres barras horizontales aquí donde tengo el pundero, le dan ahí y vamos aquí a ajustes entonces aquí en ajustes vamos a ir acá en el menú de la izquierda a donde dice acerca de, aquí le damos ahí en acerca de y buscamos actualizaciones ahora me dice, estás en la última versión porque lo acabo de actualizar, ¿verdad? pero cuando ustedes le den buscar actualizaciones, acá le va a salir descargar actualizaciones botón azul que dice descargar actualizaciones le van a dar ahí, se va a abrir el navegador que tengan predeterminado y lo van a ver en descargas, ¿vieron? acá ya se descargó, le di, se instaló, se abrió BlueStack se descargó la actualización y se instaló normalmente como cualquier programa así que ya saben, van aquí, ajustes, acerca de y buscan las actualizaciones y las instalen bueno, es eso nada más si te sirvió, dejase like, esa suscripción suscríbete como forma para apoyar entonces, será hasta el próximo video que pasen bien, que pasen bien, chao, chao